El ángel dijo a Juan, ven que te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas. Sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas miraban al este, otras tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. ¡Aleluya! 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 Felipe encontró a Natanael y le dijo, ¡Hemos hallado a aquel de quien se hablaba en la ley de Moisés y en los profetas! ¡Es Jesús de Nazaret, el hijo de José! Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, creed. Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, Hoy celebramos a este santo San Bartolomé, Que aquí se le cambia el nombre. Por eso es que uno dice, ¿Y qué tiene que ver el evangelio con Bartolomé? No es que aquí está con, Recuerde que en la Biblia se encuentran estos cambios bruscos. Así como pasa con el suegro de Moisés que aparece llamándose Getró, Cuando va a aconsejarlo de la misma manera, Simón, que luego es Pedro, Y Saulo, que se convierte en Pablo. Ahora nosotros vemos que se cambia el nombre, Y se celebra hoy la fiesta de Bartolomé, Pero eso no quiere decir que estemos equivocados, Sino que se cambia el nombre. ¿Y qué es lo que nos muestra hoy en el evangelio? ¿Qué era la higuera, las encinas? ¿Qué era estar debajo de un árbol? Cuidado, no es que andaban buscando los frutos para comer todo el día. No, recuerde que estamos hablando de estos lugares muy áridos, Donde el sol es muy fuerte, es continuo, las temperaturas son muy altas, Son lugares desérticos y pedregosos. Así que, ¿qué hace una persona debajo de una higuera? En primer lugar, busca la sombra así, pero ¿para qué? Buscaban estos lugares apartados, buscaban estos espacios apartados. ¿Para qué? Para orar, para hablar con Dios, para entregar el corazón a Dios. Es como cuando usted dice, me cansé de tanto ruido, me cansé de los problemas, Me cansé de tantas preocupaciones, necesito apartarme. Querido hermano, hay mucha gente que siente eso y no lo hace. Y ese era el problema de estos tiempos, vivimos tan a carrera, Que la gente se ha olvidado de tener estos momentos para hablar con Dios. La gente se ha olvidado de apartarse de todo para hablar con Dios. Bueno, aquí Natanael estaba aparte buscando la voluntad de Dios. Pero estas higueras no eran que estaban en tu patio o en la plaza, Eran lugares alejados, huertos alejados. Así que Natanael estaba aparte de todo. ¿Qué es lo que le impresiona a Natanael? ¿Qué es lo que hace que Natanael, de estar de cierta manera cerrado, Hablar con este Jesús, de un momento a otro él reacciona y le dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Así como es omnipotente, es omnipresente. ¿Qué significa? Que es todopoderoso y es todopresencia. ¿Qué significa? Está en todos lados, pero a la vez está específicamente con cada uno de nosotros. Así que Dios que es omnipresente y Jesucristo que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, sabe todo lo que sucede a su alrededor. Natanael pudo haber estado alejado, Natanael pudo haberse apartado, donde nadie lo pudo ver, pero Dios lo estaba viendo y vio el corazón de este hombre que buscaba a Dios. Por eso es que comienza a decirle, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez, porque la omnipresencia de Dios había visto a Natanael en oración. Apartado, apartado de todo, alejado de todo y es por eso que el mismo Natanael reconoce que es el Hijo de Dios, porque sabe que solamente Dios podía estar viéndolo en ese momento buscando su presencia. Querido hermano, esto es precioso, esto es hasta algo místico, que cuando nosotros lo meditamos, nos damos cuenta cómo Dios verdaderamente está interesado en nosotros. Y está tan interesado en nosotros, ¿por qué? No porque sea una vieja chismosa que quiera saber todo lo que hacemos. Cuidado, Dios no es eso. A veces nosotros lo ponemos a Dios a ese nivel, como que Él se mete en todo y no queremos que se metan en todo. No, Dios está interesado por algo precioso que Él nos quiere dar, que se llama la salvación. Por eso es que en la primera lectura nosotros encontramos el libro del Apocalipsis, como el ángel le muestra a Juan a la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Y quién representaba a la iglesia en esos primeros siglos? La Nueva Jerusalén. Y la belleza de esta Nueva Jerusalén es la que representa a esa iglesia que se entrega totalmente a Jesucristo y que lo busca diariamente, que se entrega diariamente en oración como lo estaba haciendo Natanael. Hoy que celebramos la fiesta de San Bartolomé, esta enseñanza tiene que ser muy profunda. Tiene que ser muy profunda porque, querido hermano, cada vez más dentro de la iglesia es donde más se están dando las deformaciones de la fe. Cada vez más dentro de la iglesia. Estaba viendo en unos videos como en Estados Unidos, actividades cristianas, hay un grupo que se llama FUFE, algo así, que cuando van a dar algún concierto o va a haber alguna predicación, ellos vienen con bomba, ellos vienen con gases lacrimógenos, vienen enmascarados, incluso armados y comienzan a humillar a la gente para tratar de destruir el lugar y la gente no esté. O si no, van cerrando, se organizan y van cerrando las calles y humillan a la gente que quiere llegar a estas actividades. Mire cómo está sucediendo esto. No solamente estar con un cuadro diciendo anticristiano, sino que atacan a los cristianos y están tratando de humillarlos. En otro lugar estaban no solamente haciendo esto, sino que estaban acosando a aquellos que estaban o cantando o predicando. Y en otro lugar, y esto es lo hermoso, eran distintos lugares, aquellos que estaban en contra de las leyes de ideología que se están dando con carteles, pasa un grupo famoso de rock en Estados Unidos, pasa un grupo famoso de rock y comienza a humillarlos diciéndole, acaso ustedes no predican el amor, acaso ustedes no son los que hablan del amor, ustedes no deberían llamarse seguidores de Cristo, porque el amor es para todos, solo hay que dar amor. Mire, esto suena a una prédica de cualquier cristiano protestante o cristiano católico, pero es una prédica deformada del amor. ¿Por qué? Porque la gente habla de un amor totalmente bizarro, desconocido de Dios, un amor totalmente apartado de Dios. Dios, el amor que nosotros predicamos no es ese amor que permite todo y deja que todos hagan lo que les dé la gana. El amor que nosotros predicamos, querido hermano, es el amor que perdona todo y que corrige todo. Y ese es el que no les gusta, ese es el que no les gusta a la gente. Está bien el amor que perdona, sí, Señor, Tú eres amor, Tú eres puro amor, perdóname, perdóname, soy pecador, sí, perdóname, hermoso. Pero no les gusta el otro amor, que es parte de la consistencia del amor de Dios, el que corrige, el que te dice muy bien, ya te perdoné, ya te recibí, ya te he dicho que eres importante, pero ahora te toca hacer de tu vida importante. Deja de vivir con estas cosas, deja de hacer estas cosas, deja de tener miedo, deja de... Ese es el que no le gusta a la gente. Por eso, querido hermano, San Bartolomé nos enseña esta necesidad que tiene el ser humano de apartarse de todo para encontrarse con Dios. Y es importante que tengamos estos momentos. Lamentablemente esta pandemia nos robó algo precioso dentro de la iglesia, que eran los retiros, los retiros espirituales, que era apartarse de todo para estar con Dios. Pero así también podemos tener retiros personales. ¿Dónde tú te apartas para estar con Dios? ¿Dónde tú te apartas para escuchar a Dios y para hablarle a Dios? Porque discúlpenme, muchas veces en casa no se puede, todo el mundo se está moviendo. Es necesario que no pierda esta gracia como hizo Natanael. Apártate y encuéntrate con Dios. Amén.